Hello, 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 llegando y compartiendo, soy Padre Adam, aquí, disfrutando del sol de Las Vegas, después del fin de semana, súper, súper ocupado de primeras comuniones, misas de sanación, me estoy relajando un poquito, ya que le hice su licuado de linaza a mi madre, no la llevé, alguien nos dejó entrar en una alberca para que mi mamá disfrute un poquito de la alberca, para que nade, a mí también me encanta nadar, ¿saben ustedes eso? Miren, y le compré un sombrero a mi mamá, miren, está bien bueno el sombrero, le conseguí este sombrero en México, ¿qué piensan ustedes de su sombrero de mi madre? Y de su vestido, de la pulga, en México, que le conseguí, ¿ok? Esta es una alberca en unos apartamentos, la gente tiene y nos dejan usarla, fabuloso, ¿ok? ¿Qué opinan de mi madre? ¿ok? ¿Quieren ver cómo me veo yo? Pero es una gran nieto, ¿ok? Ok, ¿y qué tal yo? Ok, con mi sombrero también, protegiéndome del sol, ¿ok? ¿Qué tal mis piernas? Tengo piernas, hay gente que dice muchas veces, no, cuando me ven dicen, Padre, yo no sabía que tú tenías piernas, ¿qué tal? Ok, miren, mi mamá nada de cuachalota, hasta tiene sus uñas pintadas, ¿no? ¿Qué tal? Nada de cuachalota, con su pelo pintado de la tienda del dólar, ¿ok? En la tienda del dólar venden la pinta, píntense los pelos, ustedes, píntense los pelos, ¿ok? Ok, me dice que se va a meter en el agua, ¿ok? Mi mamá, ¿ok? Se ve re bien mi madre, no ha ido a Tijuana, ¿ok? Solo hace ejercicio y se alimenta bien, ¿ok? ¿Qué tal mi mamá? Se ve re bien, ¿no? No ha ido a Tijuana, ¿ok? Para hacer ejercicio, es lo máximo, tienen que hacer ejercicio, ustedes. ¿Cómo está el agua? Le pregunto a ella que cómo está el agua. Dice, dice la señora que está aquí, que está muy bueno, el agua, ¿ok? Que nade, sabe nadar. Ok, le voy a dar su sombrero para que esté protegida del sol, más uvias. Me dice que no quiere, sí. A huevo tiene que ponerse el sombrero para que no le pase nada con el solazo, ¿ok? Así, ¿ok? Y luego le mando tu nombre a veces y me dice, yo, que está aquí. ¡Habby! 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 ¡Oh, soy algo así! ¡Habby, ¡Oh, estoy muy sublime! ¡Habby! 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 ¡Oh, estoy tan sumpida! ¡Habby! 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 ¡Oh, estoy muy sublime! ¡Habby! ¡Habby! ¡Oh! no está muy hondo me quieren ver nadando a mí comenten pues si quieren verme nadando tienen que comentar ok y compartir si me quieren ver nadando a mí ok quieren que yo me meta ok dice que no quiere el sombrero para nadar bueno pero yo le puse bien mucho bloqueador ok le puse bien mucho bloqueador aunque me quieren ver nadando a mí o no a ver comenten pues que si me quieren ver nadando si me quieren ver nadando tienen que comentar y compartir ok voy a ver cuántos han compartido llegando y compartiendo para que todo el mundo haga ejercicio nada de huevoñar ok hay que hacer ejercicio puedes caminar también si no tienes alberca pues no camina ok o corre tienen que hacer ejercicio el ejercicio es bueno tomen ejemplo de mi madre ok alimentarse bien y hacer ejercicio quien quiere verme nadando a mí ok a ver comenten no pongan el like en el vídeo si me quieren ver ustedes nadando ok estoy viendo sus comentarios hello hello qué bonito qué bonito el que me quiera ver nadando a mí tiene que comentar ok ahorita le voy a hacer que se salga a mi mamá o una de estas señoras a ver que si son buena gente ok me están nadando qué bonito día qué bonito día qué bonito día le dije que les enseñe no qué bonito día qué bonito día The sun is intense, even at 10 in the morning. I know, it's going to get really hot. Yeah, it's going to be 1.13. Va a ser como 113, 115 hoy, aquí en Las Vegas. No, hasta ahorita, a las 10 de la mañana, está súper, súper solado. Ok, súper solado. ¿Quién me quiere ver nadando a mí? Ok. Le estoy diciendo a mi madre que se salga para afuera y que yo me voy a meter. No, porque ustedes están comentando y han compartido. Ok. No, se están portando bien conmigo. Ok. Sálganse, le dije que se salga para afuera para que yo me pueda meter. Ok. ¿Quién me quiere ver? No, comenten, comenten todos. Ok. Me voy a meter yo. Más. Tú, tú. Ok. Ay. ¿Qué tal mi mamá? No comenten, ¿cómo se ve? Se ve re bien, ¿no? Para su edad y todo. No ha ido a Tijuana. No tienes que ir a Tijuana, solo hacer ejercicio y alimentarse bien, ok? De todos modos, todos saben que has ido a Tijuana si vas, ok? Ok. No vayan a Tijuana. Ok. Más. ¿Viste a mí? No, no vido. Ok. Contúr, solo. Ok. ¿Y qué tal yo me veo yo? Yo tampoco, nunca he ido a Tijuana, ok? Nunca he ido yo a Tijuana, ok? Ok, me voy a meter para que todos vean. Uh, ok, no, teraz. Está ni tú. Tylko nie diampuj. Czego? No co ty, tu es puitko. No te abientes y por qué no. No diampuj. Oh. Ay, se siente super fresco. Ay, se siente super fresco. Wow, the water feels so good. ¡Suscríbete al canal! ¡Casi se cayó mi madre pa' bajo! ¡Casi mi madre se dio en la madre! ¡Ok, una vez más! ¡Miren! ¡Ok! ¡Ok! ¡No soy muy bueno pa' nadar! ¡No soy bueno pa' nadar! ¡No soy bueno pa' nadar! ¡Ya va a estar aquí! ¡Ya va a estar aquí! ¿Quieren verme de nuevo, aventarme? Ok ¿Puedo ir entrando? La alberca es padrísima, se siente re bien, hagan ejercicio todos, es super importante. Ok, me voy a aventar, ok, a ver, una, dos, una, dos y tres. Que bonito, ¿no? Gracias. 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 este ejercicio es buenísimo porque estás usando muchos músculos en el cuerpo o sea estás quemando muchas calorías ok por eso les da mucha hambre a la gente como que me quedé sin fuerzas ahora vamos a hacer un poco de agua ok 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 ya no puedo escoger mi mamá dice que no quiere escoger no escoger le dije aviéntate no escoger mamá dice que no quiere le dije no aviéntate no no te va a pasar nada no estoy en el ato chavo mi papá se me escapa oh tan hermoso quien quiere verla aventándose vengan a visitar las vegas en los hoteles hay albercas hasta en los más rascuaches hay albercas para que ustedes también naden hasta en los hoteles más rascuaches hay albercas para que ustedes también naden ok que tal quien quiere ver a mi madre aviéntándose tienen que compartir y comentar si quieren ver mi mamá aviéntándose mamo wszyscy mówią, que quieren ver como tú escoger sorry, no puedo hacer esto no escoger una vez dice que no a ver, tiren le piropos ok que se aviéntate ok si no escoger no escoger no escoger porque se preocupa o que tú puedes entender no escoger no escoger dice que no dice que no diga en inglés no escoger porque estoy miedo dice que tiene miedo no escoger no escoger no escoger dice que está demasiado vieja no está tan vieja mi madre verdad se vera bien todo por hacer mucho ejercicio todo por hacer mucho ejercicio no te opuen no te opuen no te opuen ateras vich traje y scotch ya vendes mis musas no dice que no quiere dice que algo le picó en la pierna ok que bien que no en el rabo No, pero yo quiero que has descido. Mami, péssimo, no. No puedes nada más. Mami, pój a descansar. No, no, no. una vez le estoy desmimando. Me preocupa sobre mi vida. No, no. Puedes entrar y descansar de la vida y descansar de la vida. Sí, sí. Puedes entrar y descansar de la vida. Ok, va, le estoy diciendo, hazlo por mí, aviéntate. La vida se trata de esto, de aventarse. Pedro tampoco no quería aventarse, ¿se acuerdan ustedes? Y Cristo que le dijo, avienta las redes, no tengas miedo. En la Biblia 365 veces aparece la frase, no tengas miedo. Miren mi madre, wow. 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 No está bien, no está muy lónjuda, ¿verdad? No. Oh, miren, miren, oh, ahí está. Ok. Bueno, pues lo hizo, ok. No creo que se va a aventar como yo, ok. No tengan miedo. Wszyscy mówią, żebyś się nie bała, żebyś skoczyła. Algo le pikoł en su pierna, no en el rabo. Ok. Bo możesz to zrozumieć, że się boje, normalnie. No, nic się nie dzieje, mamonak. Nie chcesz, señor. Le dije, no, no te preocupes. No te voy a... No, si no quieres aventarse como yo, está bien. Ok. Que cuando era más joven, si se aventaba. Ok. Pero si está nadando, ¿no? Wow. Coś pizdobo ugrisza. Que algo más le piko. Coś tu grisza. Que algo le está picando en el agua. No. Que será? Powiedz po angielsku, że cię coś ugryzło. No powiedz. Ale głośno. Coś mi pizdobo ugrisza. Second time. Właśnie w agua. Que algo le piko. No nie wiem. Może moja piel jest zu sensitiva. A lo mejor su piel está muy sensible. Es la primera vez que le llevo a la alberca. Ok. Hay pelo de alguien. Wow. Miren, hay pelo. Tozoto jest? Traba. Oh, no, no, no. No es pelo de alguien. Ok. Cuando ustedes están nadando, no hagan pipi en la alberca, ok? Por favor, no hay baño. Algo le piko. Pocas. No look nothing. Que algo le piko, dice.